El programa se lleva a cabo en formato virtual y presencial en las distintas, en este momento empezamos en Viedma, y en las distintas regiones de la provincia de Río Negro. ¿De qué consta este programa? El programa se llama Vínculos y Crianzas en los Entornos Tempranos. Apunta fundamentalmente a que podamos repensar de manera comunitaria, sobre todo en aquellas personas que ejercen algún tipo de rol profesional en relación al cuidado de las primeras infancias, sobre las crianzas, sobre los vínculos y cómo hacernos corresponsables del estado de bienestar integral de las primeras infancias rionegrinas. La verdad es que nos sentimos muy cómodas con el espacio de cómo se puede establecer en la virtualidad y apostamos que en la presencialidad se tejan otras tramas de diálogos, unida y vuelta a nivel de puesta en valor de los principios de trabajo, de los marcos epistémicos de donde se abordan a las infancias, y que podamos aportar a las prácticas de cuidado y a las pautas de cuidado en edades tempranas. Más adelante se van a seguir desarrollando otras capacitaciones, ¿y de qué manera? Sí, las capacitaciones tienen una proyección de tres años, 2022, 2023 y 2024. La idea es ir profundizando con los distintos grupos de trabajo, las distintas localidades, situar las intervenciones en los distintos espacios y núcleos de vida y trabajar directamente con las personas involucradas de cuidado de las infancias, como decía mi compañera, y en relación a los vínculos tempranos.